La quinta pregunta es, ¿tienes algún gran arrepentimiento? ¿Un gran arrepentimiento? ¿Qué más nos cuentes? Un gran arrepentimiento. Pues no, suena pedante, pero gran arrepentimiento, no, tengo pérdidas, ya las mencioné, decisiones muy difíciles, dolorosas, pero, pero, un gran arrepentimiento, no, qué cinismo el mío, pero no me siento especialmente arrepentido por nada de lo que he hecho. ¿Pero por qué crees que es cinismo? Pues porque tendría uno que, digamos, reconocer que ha cometido algún agravio, algún error, seguramente los he cometido y vaya que los... Sí, tengo un arrepentimiento, pero no un gran arrepentimiento, no les dedico el tiempo suficiente a algunos de mis amigos. Tengo amigos que con toda razón me reclaman, Danny Golding, por ejemplo, que no lo frecuento como debería tú misma. Tengo amigos a los que me gustaría ver más y no me da la vida, no me da el día. De eso sí me arrepiento. Ok.